Fíjate bien, cuando quieras invertir, hay dos tipos de inversiones. Las inversiones de renta fija y las inversiones de renta variable. Hablemos de las primeras. Inversiones de renta fija tienen dos características. La primera de ellas, conozco el plazo de mi inversión. El horizonte, le decimos en las finanzas, corto, mediano o largo plazo. Uno, tres o cinco años. Característica número dos, conozco el rendimiento esperado. Te dicen, tu inversión es a 24 meses y vamos a tener el 12. ¿Qué encontramos ahí? Pagares bancarios, fondos de inversión, deuda gubernamental, deuda privada. La mayoría tiene que ver con deuda, no todas. Después nos encontramos la renta variable. En donde no conozco la tasa, ni la ganancia, ni la pérdida. Y tampoco conozco el horizonte de inversión. Si tú vas, ¿qué encontramos ahí? Bitcoin, acciones, commodities, metales, forex, etcétera, etcétera. Si tú vas a comenzar en el mundo de las inversiones, yo te recomiendo que empieces por las inversiones de renta fija. Para ir tomando estómago y después tomar decisiones con la cabeza. No con las nalgas. Por cierto, estoy a punto de iniciar el reto 2024, donde vamos a hacer 12 fuentes de ingreso en 12 meses. Así que ya sabes, si quieres venir, únete. No te quedes fuera. Por cierto, el link está en mi perfil.